Y la Lela Ay no Joaquín, ella no tiene nada que hacer contra mí O sea, mira, te voy a explicar Para que entiendas La caballona es nada más de la que grita Ella grita mucho Esa es su tarea, porque ya ves que nuestro patrón Nuestro patrón X nos da línea diaria Y ahora lo que tenemos que andar ahí ladrando en el Senado Y ella es la que grita nada más Y luego la Lela, ¿le les pasa que esté? Pues para que esté con los detalles de Azteca Con los aztecos, ya ves que ella pues se acabó casi todo Azteca Metiéndose con todos los hombres casados desde Azteca O sea, ella pues desde chiquilla Desde chiquilla ha sido bien cani Y aparte está loquita, está loquita Yo soy Alfonso Mott, pues comenzamos rápidamente Donde la senadora Xotil Galvez está furiosa Ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador Número uno, le negó Este derecho de réplica Donde ella supuestamente dijo que no Quiere eliminar los programas Los programas sociales de la cuarta transformación Y ahí está la nota Y dijo que los va a hacer cuando llegue Que está muy difícil Xotil Realmente, ser jefa de gobierno Eliminará los programas De la cuarta transformación Los programas sociales Y que los hará temporales Ante esto, recordemos que el presidente Le voy a presentar un video Donde él comenta Que se vaya con otros programas Ahí está la Contramañanera Está López Dóriga Ahí está este Este Chumel Etc, etc Pues se fue con La Azucena Oresti Y no se imaginó Lo que le iba a hacer A Azucena Oresti Y la humilló Realmente se puso furiosa Y no saben cómo contestó Se los voy a presentar Y tenemos por otro lado Al gran famosísimo Y sé que lo quieren ver Al payaso Globlín Jackson Que realmente Nuestro compañero Hizo una parodia Como no se imagina Que esto La tiene Furiosa Vámonos con el intro Y comenzamos Pues así iniciamos El día de hoy Mexicanos Escuchemos lo que dijo El presidente Andrés Manuel López Obrador Donde La Xotil pidió Al presidente Presentarse en la mañana Esto es lo que dijo Pues aprovecho para decirle De que Pues ella tiene Todos los foros Que vaya al Reforma O con López Obriga O con Ciro O con Chumel Con Alarrachi Con él se entiende Perfectamente bien Con el Senado Yo sostengo De que ellos No le tienen amor al pueblo Y que si fuese por ellos No existirían Los programas de bienestar Porque me consta Fox Estuvo en contra De la pensión A los adultos mayores Fox Y ella trabajaba Con Fox La señora Xochitl Galvez Pues bueno Ya escucharon Al presidente Andrés Manuel López Obrador Recuerden Hace unos días Lo que comentó Y ante esto Pues se fue La Xotil Galvez A llorar Contra Azucena Oresti Y vean lo que le contestó Azucena Oresti A Xotil Galvez Que realmente no se imaginó Y vean lo que respondió Realmente Es una grosera Por cierto El programa de adultos mayores Se inició En el sexenio Del presidente Fox Aunque le pese Hoy hablo de esto El presidente Bueno pues El grupo popular Se iniciaron las escuelas De tiempo completo Si ha habido Un presidente Que se preocupó Por la política social Que es el presidente Fox También él Pero también otros presidentes O sea que no exagere Que es el único Pues no sé Si te causa Enojo Indignación Frustración Indignación Indignación Y me envalentona Porque si el presidente Es un fajado Yo también Si el presidente Se enfrentó a la injusticia Como él decía Cuando no le daban Su derecho de réplica Pues hoy Yo me estoy enfrentando A un hombre Que se quejaba Exactamente de lo mismo Que hoy le hace A sus adversarios Gracias Xochili Suerte senadora Gracias Buenas noches Pues ahí escucharon Mexicanos Realmente Le da con todo A su seno Que de hecho Habló Globulín Este Les presento Su canal Si no lo Si no lo siguen Síguenlo Globulín Jackson Realmente es buenísimo En las parodias Cada vez mucho mejor Esta parodia Que les voy a presentar Le da con todo Nombra a las tres Porque recordemos Que si es cierto Las tres Están Pidiendo Ser jefas de gobierno Bueno La ley también Quiere ser presidenta Así que bueno Ese es otro Otro obstáculo Que tiene la La Lili Y sobre todo Vamos a ver Cómo Se mofa Globulín Jackson Contra esta senadora Y le da con todo Está buenísimo Hoy tenemos La invitada A una senadora Del panismo A Cochitil Galvez Alias La pelo De Dora Exploradora ¿Cómo está senadora? Gracias por aceptar Mi invitación Muchas gracias Joaquín Pues aquí estoy Bien emocionada Porque 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 Me estás entrevistando Y creo que va a ser Una entrevista Muy buena Porque 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 tengo muchas cosas Que decir A este gobierno Principalmente A presidente Que no ha hecho bien las cosas Entonces Muchísimas gracias Por invitarme A esta entrevista No El gusto es mío Déjame Le digo Déjame le cuento Usted quiere Derecho de réplica Del presidente Andrés Manuel López Obrador Yo le digo Que vaya a la mañanera Temprano Porque todos los periodistas Se forman Desde las cuatro de la mañana ¿Por qué no va usted? Porque 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 soy floja Y porque soy muy Muy osicona Muy abladora Y no me voy a pagar Temprano La verdad Y aparte No me dejan entrar Joaquín No me van a dejar entrar Ya lo dijo el presidente Estos días Que vaya consigo O que vaya con Joaquín O que vaya con Loret O sea ¿Por qué me tienen miedo a mí? O sea ¿Por qué? Porque soy una senadora Que tiene mucho poder Mucha Mucha ¿Cómo se dice? Mucha felicidad con la gente Yo cada que voy en las calles Uy la gente me ama Joaquín Me ama la gente en las calles O sea ¿Por qué? Porque me tienen miedo A mí el presidente A mí me tienen miedo el presidente Y la jefa de gobierno Por eso no me dan derecho De réplica No me dan derecho De réplica Por eso Porque yo soy una persona Que agasta multitud Agasta muchísima gente Joaquín Y me sigue muchísima gente A mí Entonces por eso No me quieren dar La entrada a las mañaneras Porque saben que yo No voy a ir a acabar Yo voy a quitarle La máscara que tiene Yo se la voy a quitar La máscara que tiene El presidente Y por eso No me quieren dejar entrar Me tienen miedo Joaquín Déjeme hacerle dos preguntas Senadora Sus dos compañeras cirqueras La caballona Y la Lela Tellez Están compitiendo Para ser jefas de gobierno Si ustedes son del mismo grupo ¿Cómo le van a hacer ahí? La caballona Y la Lela Ay no Joaquín Ella no tiene nada Que hacer contra mí O sea mira Te voy a explicar Te explica Para que entiendas La caballona Es nada más De las que grita Ella grita mucho Esa es su tarea Porque ya ves que Nuestro patrón Nuestro patrón X Nos da línea diario Diario que tenemos que andar Ahí ladrando en el Senado Y ella es la que grita Nada más Ella es lo único Que hace en el Senado Grita No tiene el agastre El agastre que yo tengo Para ser jefa de gobierno Ella no lo tiene O sea Ella es para que se vaya Allá al hipódromo A correr Allá con los caballos Con los caballos O con las yeguas Y luego la Lela Lela es para que esté Pues para que esté Con los de Tede Azteca Con los aztecos Ya ves que ella Pues se acabó Casi toda azteca Metiéndose con todos Los hombres casados De Tede Azteca O sea ella pues Desde chiquilla Desde chiquilla Ha sido bien canijilla La Lela Y aparte está loquita Está loquita Y no creo Yo no creo No creo Que la gente quiera Una jefa de gobierno Loca No ellos quieren Una jefa de gobierno Que se ponga a trabajar Como yo Que trabajo día con día Que me pago Como las dos de la mañana Y empiezo a hacer Todas mis iniciativas Para ir al Senado Y hacer bien las cosas En el Senado Porque mi país Porque mi país Me interesa Joaquín A mí si me interesa Mi país Y voy a ganar Y voy a ser jefa de gobierno Pase sobre quien pase Y tenga que pisar A quien tenga que pisar Ok Solo déjeme hacerle Dos precisiones Usted dice que quiere Ser jefa de gobierno Y se le acusa De que está en el cartel inmobiliario Y otra cosa Usted según se preocupa Por los indígenas Y vive en Bosques de las Lomas Uno de los lugares Más caros de todo México ¿Qué pasó ahí? Joaquín ¿Me puedes repetir la pregunta? No se escuchan tus preguntas ¿Sí? Pues bueno mexicanos Ahí está el canal De YouTube De este YouTubero Globling Jackson Que realmente le está dando la vuelta A las redes Por sus grandes parodias Está buenísimo Si quieren verlo Solo les puse un pequeño fragmento Dura trece minutos de diversión Lo pueden checar en su canal de YouTube Se llama Chotil Galvez Pide derecho de réplica A Caquín López Realmente está buenísimo Y pues vámonos con Con lo siguiente Que estábamos para analizar Sobre lo que Pues se fue a llorar La senadora Chotil Con La Azucena Creo que pensó Que iba a buscar Este Preguntas a modo Diciendo Mira que Que te pareció El presidente Realmente Le diste con todo Y realmente fue Fue este Realmente Totalmente Lo contrario Le dijo Que pues Te agarró Te agarró Te dio con todo La Chotil Dejes que admitirlo Y pues salió Su forma vulgar De estos panistas De la De este terío De la caballona Y de la Lela Tellez Que realmente Pues Si no insultan No gritan Y no Este Dicen unas palabras Anticonsonantes No las voltean A ver No las voltea A ver Nadie Y esa es su Política De estos personajes Esta es su forma De De buscar Votos De los mexicanos Imagínense Pues ante esto Pues Escucharon A este Youtubero Globolín Jackson Que realmente Siempre lo hemos Comentado Varias veces Los Comentarios De los panistas Son tan Tan triviales Tan fáciles Solo nombran Al presidente Andrés Manuel López Obrador Que es su único Argumento Atacar al presidente A la jefa Del gobierno Claudia Sheinbaum ¿Quién más les gusta? Y Y decir Que no está mal Los dos bocas Este Que la inflación Que Los feminicidios Que ellos van a gobernar Y van a hacer lo mejor O sea Siempre son triviales Son lo mismo Lo mismo Y lo mismo Pero ¿Cómo van a cambiar eso? Cuando lleguen Supuestamente ellos Porque lo veo Muy difícil No tienen representantes Hasta ahorita 9 de diciembre No hay representantes En verdad No se vaya a la posición Ni a nada de gusto Y siguen diciendo Que Brad se va a ir Que tiene simpatía Con el PRI Y que bla 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 Y que en nada de gusto Tiene una Una Carta maestra Para irse con la posición O sea Pura babosada De estos Paniaguados Tan desesperados Y sobre todo De los chayoteros No tanto de ellos Sino que Este Pepe Cárdenas Este Leo Zuckerman Está Alarraki Y entre muchísimos Que podrían nombrar Hasta Chumel Y entre otros Que dicen Que Pues la única opción Es Que reviente Morena Internamente Que eso nunca va a suceder Así que Mexicanos Espero que se hayan divertido Estaba buscando un video Este Pues para comenzar Bien Este El fin de semana Ya mañana Sábado Bendito a Dios Para los que trabajamos Este Hay que echarle ganas Y pues echarle ganas Porque ya vieron que La Shotit dice que Las La Todo eso que Que viene de lo De los programas sociales No los quieren Pero quiere su derecho De réplica Para decir No, no, no No dije eso Esperemos Que salga su derecho De réplica Y a ver que Vamos a Va a salir La Shotit Galvez Si les gustó Mi video Mexicanos Regálenme un Super like Que eso Apoya muchísimo Al canal Compártanlo Para que esta Información Lleguen a más Mexicanos Y si no están Suscritos a su Canal Legión Vanguardia Piquen la Campanita Para que les Lleguen una Notificación de Youtube Donde subimos Nuevos Videos Mi carnal Alberto Mi padre De Francis Y un servidor Alfonso Espero que nos Sigan viendo Disculpen Estoy un poco Ronco Pero Estamos saliendo De la gripa Y nos vemos En la próxima Adiós